Hola, soy Marta de Mi Pelazo y hoy os vengo a enseñar el mejor masajeador corporal Y os preguntaréis, ¿cuál es el mejor masajeador corporal? Seguirá en este vídeo y os lo vamos a contar todo Como podéis ver, en mis manos tengo el masajeador corporal de Masal, Masroller Este masajeador cuenta con dos modos distintos y tres niveles de intensidad Este masajeador tiene dos modos, uno con luz azul y otro con luz roja Y luego aparte tiene tres niveles distintos de intensidad ¿Cómo funciona el masajeador eléctrico? Tal y como os hemos explicado antes, el masajeador causa de dos luces ¿Vale? Empezaremos explicando la roja La luz roja es radiofrecuencia que gracias a esa luz vamos a conseguir que nuestro tratamiento masada Penetre a lo más sondo de nuestra piel Por otra parte, la luz azul nos va a ayudar a eliminar los líquidos y además nos va a dar mucha elasticidad a la piel Desde mi pelazo recomendamos que si tenéis parices no uséis ni masroller ni cualquier otro tipo de aparato en esta zona Si queréis usar los productos masados los podéis aplicar con la mano sin ningún problema Lo que sí, si tenéis arañas vasculares, en esa zona sí que lo podríamos aplicar ¿Cuánto tiempo hay que usar el masajeador anticelulítico? Masroller tiene una autonomía de más o menos 30 minutos Pero el masajeador es muy inteligente y cada vez que lo uses en una zona te va a durar 5 minutos Más que suficiente Ahora os voy a explicar cómo empezaríamos a utilizar masroller en nuestro cuerpo Primeramente, alejaríamos nuestra crema masada Yo por ejemplo he decidido coger la crema celulítica de Cafeterapia Nos la aplicaríamos por toda la zona donde vayamos a trabajar con masroller Yo os voy a empezar explicando, por ejemplo, cómo empezaríamos por la parte de los brazos Es muy fácil, encendemos masroller ¿Veis? Ya empieza 5 minutos, vibración No sé si se puede apreciar Como veis está encendido, veréis que pone radiofrecuencia, led y nos aseguramos de que sea la roja Siempre empezaremos por este ¿Cómo vamos a utilizar masroller en nuestro cuerpo? Tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que ir de abajo para arriba Es decir, si yo me estoy pasando por aquí el masroller Siempre voy a ir de abajo para arriba Para arriba es como para dentro de nuestro cuerpo Y también tenemos que hacer movimientos circulares Ahora os voy a explicar zona por zona Cómo tenéis que hacer los movimientos con masroller Os voy a enseñar cómo trabajar la zona del brazo La zona del brazo es muy fácil Simplemente tenemos que coger masroller Y siempre tenemos que llevar la piel para la axila La piel para arriba Siempre tenemos que ir en esta dirección Lo que os decía antes De fuera para adentro De abajo para arriba Este sería el movimiento Para la zona del abdomen es muy fácil Simplemente tenemos que hacer movimientos circulares En lo que es toda la zona del abdomen Circulares En el mismo sentido a poder ser Y luego pasaríamos a la zona de la parte delantera de las piernas La parte delantera de las piernas es lo mismo Por encima de la rodilla subimos para arriba Encima de la rodilla para arriba Siempre con movimientos lentos Lentos y apretando un poquito Porque así conseguiremos que esa grasa acumulada Se vaya deshaciendo mucho más fácil Luego seguiríamos por la zona de la rodilla La zona de la rodilla tenemos simplemente que hacer Movimientos circulares a todo el alrededor de la rodilla Es muy fácil Para la zona de atrás Para la zona de las nalgas Lo que vamos a hacer es De la mitad de la nalga para arriba Vamos a hacer movimientos circulares A poder ser siempre para el mismo lado De la nalga para abajo Nos cogeremos desde detrás de la rodilla Y subiremos con movimientos lentos y apretando Desde mi pelazo Sabemos que cada cuerpo es un mundo Y que cada cuerpo tiene unas necesidades distintas Lo que vamos a hacer desde mi pelazo Es que os vamos a dejar un enlace por aquí abajo Con un cuadro con el problema a tratar Y su solución y que modos podéis usar con Mark Roller Esperamos que este vídeo os haya gustado Os haya solventado las dudas que teníais respecto a Mark Roller No olvidéis de suscribiros Darle a la campanita Y si tenéis cualquier tipo de dudas Ya sabéis, nos podéis llamar, nos podéis escribir por WhatsApp Un mail, cualquier cosita Así que chicas, hasta el próximo vídeo